Es un gusto motivar a usted en el aprendizaje del curso virtual de Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral. Bienvenidos a la tercera sección, Diseño del Cuadro de Mando Integral e Indicadores de la Gestión Pública. Con el objetivo general, definir objetivos, medida, meta e iniciativas por perspectivas del Cuadro de Mando Integral para la institución pública. Objetivos específicos, construir indicadores de gestión acorde a la institución pública. Establecer intervalos de desempeño para semaforización de indicadores. Los resultados de aprendizaje son, enfocar la institución pública en la estrategia de acuerdo a las competencias del marco jurídico ecuatoriano. Concientizar la medición de la estrategia a través de indicadores de gestión. Y finalmente, analizar los datos y resultados de los indicadores para la propuesta de mejora. ¿Por qué y para qué indicadores de gestión? Clarificar la gestión de la institución pública permite día a día validar la realidad de la estrategia. Es decir, la prestación de servicios al ciudadano puede ser verificada permanentemente y retroalimentar con opciones de mejora continua al visualizar los indicadores como alertas oportunas. Potenciar los conocimientos técnicos del talento humano descritas en el perfil de puesto. Esto significa que se desarrollarán las competencias de las servidoras y los servidores públicos con liderazgo estratégico para la gestión efectiva en beneficio de la institución y del ciudadano. A la vez, desarrollar herramientas para la evaluación de las responsabilidades y el desempeño de nombres y apellidos de servidoras y servidores públicos que gestionan resultados. Esto en consecuencia de la institución pública desde un enfoque de herramienta de diagnóstico, seguimiento y control. ¡Gracias!